Música Si les parece, damos inicio, digamos, a la jornada y en primer lugar agradecidos de estar rodeado, digamos, de todos los socios del club con todos los, digamos, integrantes acá y en la mesa cabecera con Silvio como integrante ahí del municipio, José como senador, Sergio como director del proyecto al cual vamos a presentar, el presidente de Comuna, de Cacique, Andrés Viva, del proyecto que ha participado en la parte de arquitectura, el director del hospital. En sí, darle la bienvenida a todos y para nosotros es un honor y estamos muy felices, digamos, de poder dar a conocer esta importante noticia. En el mes de... o sea, se aprobó el proyecto que presentamos, que se fue elaborando en marzo de este año y con muy poco tiempo de resolución se tuvo que hacer algunas adaptaciones a lo que había que presentar a la Asociación Internacional de Clubes de Leones, la cual en el mes de agosto nos dieron la noticia de que el proyecto que fue presentado a la fundación fue otorgado al Club de Leones de San Javier. que fue muy importante para nosotros porque en el hospital en este momento no tiene un consultorio hostalmológico con equipamiento y con la parte quirúrgica que también es importante para nuestra localidad y región. Sería ahora darle comienzo a esto, hay que hacer una serie de trámites para que la subvención esta que fue otorgada de 170.200 dólares para todo lo que es la obra en sí de lo que se quiere hacer en San Javier. Por ahí está... Bueno, no sé si vos querías... Sí, no, lo que decía... Permiso. Agregar a lo que decía Darío que... Para que tenga una idea, 170.000 dólares normalmente las subvenciones de la fundación son de 75.000 dólares. Se han creído en el proyecto y lo han avalado con una rapidez superlativa porque normalmente no se aprueban tan rápido. Nosotros desde el club hicimos la gestión, estuvimos reunidos con gente de la fundación en mayo en Buenos Aires que vinieron, vino gente de Estados Unidos y gente de Colombia y estuvimos reunidos con ellos, con mi hermana, pero le dimos para adelante y lo importante es que San Javier vamos a estar en condiciones de tener un centro estalmológico realmente de alta calidad porque el equipamiento que se va a brindar, que lo va a proveer todo la fundación internacional, está a la altura de los mejores. O sea, cuando nosotros hablamos con ellos, nos dice, tenemos que mandar por supuesto tres presupuestos con todo el equipamiento y nos pide que por sobre el precio, pedían tres presupuestos pero lo que le importaba es la calidad de los equipos porque de nada le sirve un equipo que a los dos años empecemos a tener problemas y en lugar de traer una solución le traemos un problema al Sanco o a la comunidad o a la parte que le toca después seguir con las gestiones del uso. Como decía Darío, en esta primera etapa, no sé Darío si seguimos avanzando, pero en esta primera etapa, que lo queremos hacer lo más rápido posible, vamos a necesitar hacer un consultorio en el hospital porque esto va, así como el mamógrafo, esto va a quedar en el hospital que para eso también le agradecemos a Juan Pablo la gestión y la disposición que tuvo desde el hospital para con este proyecto y una vez que esté el consultorio terminado, vamos a poder proceder al equipamiento, a la compra del equipamiento. La idea desde la institución es tratar de llegar a que en diciembre podamos inaugurar esta primera etapa. Así que desde ya que nos vamos a molestar a todos, pero creo que es importante, porque nosotros terminando la primera etapa, que sería para un centro de detección con todo el equipamiento, pasamos a la segunda etapa que también nos van a dar para que compremos todo el equipamiento para hacer cirugía de catarata, sobre todo para poder tener acá en la localidad, no ya un centro de diagnóstico oftalmológico, sino ya empezar a brindarles ya también soluciones concretas, sobre todo a la gente de más edad y sobre todo a la gente humilde que por ahí se tiene que trasladar a la ciudad para que lo operen o esperar turnos. Ahora, si Dios quiere, lo podríamos manejar. Por supuesto, nosotros estamos hablando de esto, pero también desde el hospital se comprometen, después le va a hablar Juan Pablo con el tema de los oftalmólogos para que esté presente. Son 170.000 dólares que vienen en esta primera etapa, para que tengan una idea de ustedes de la magnitud, nos dan 98.000 dólares para equipamiento. Sí, sí. Adelante, adelante, adelante. Si está con la planilla acá para mostrarlo acá, porque... Eran 20.323, es en la primera etapa para la parte de construcción, y después está en la segunda etapa con la parte de equipamiento. En la gente falta 98.000 de equipamiento. Y 20.323, lo de construcción y lo de equipamiento sería... que da la asociación, es de 98.207 dólares en la primera etapa. Después, en la segunda etapa, para lo que es equipamiento, que era lo que decía Sergio de la parte quirúrgica, es de 1.670... No, 51.670 dólares para lo que es equipamiento para la parte quirúrgica. Y en la parte de ahí de... No, eso no. Pero eso es lo que daría un total ahí de 1.000.000... No, 170.000 dólares. Lo que pasa es que en el proyecto, por eso es lo que dice, hubo que contemplar también los sueldos personal, mantenimiento del equipo, que todo eso lo va a proveer a través del Estado provincial, supónganse el tema de enfermeros, el tema de la limpieza del consultorio, otros arreglos. Pero bueno, en definitiva, como es, se tiene que hacer una evaluación a 5 años, nos da como, entre sueldos y demás que estuvimos averiguando, nos da casi 1.000.000 de dólares en total la inversión. Sergio, pasando al limpio. El dinero, ¿cuánto estaría llegando a San Javier para comenzar la obra? Bueno, nosotros lo tenemos disponible al dinero en función de que lo solicitemos. O sea, en esta primera etapa tenemos que pedir para la parte de construcción. Lo que pasa es que en esto hay que ser muy cautos y nos exige también, así como siempre pedimos la transparencia, nos están pidiendo la transparencia. O sea, Darío va a ser el administrador del proyecto, yo voy a ser el director del proyecto y nosotros dos tenemos que abrir una cuenta bancaria para que nos transfieran los fondos. Pero hay una tercera persona que es el tesorero del distrito de la gobernación, una persona de Coronda, que entre los tres tenemos que abrir una cuenta que estamos haciendo todos los trámites con el contador COGEL que está ahí, para unos papeles que nos hacen falta para presentar, para poder estar en condiciones de que nos puedan transferir el dinero. Lo lindo de esto es la tranquilidad, o sea, nos piden abrir una cuenta especial para que se maneje ese dinero. Nosotros mensualmente tenemos que rendir un informe con la extracción de cómo se movió la cuenta, si hubo cosas se tiene que pagar todo con cheque o transferencia y con la factura correspondiente. Si nosotros suponemos que no cumplimos esa primera etapa... Es como que te va frenando, sino si vos no lo cumplís, digamos. La idea es ir etapa por etapa y ir presentando todos los comprobantes para que después te vayan dando las otras partes. Juan Pablo, ¿dónde específicamente se va a edificar esta sala especial? Yo antes de responderte, Luis, quiero agradecerle a la comunidad a través de los medios la presencia de todos los presidentes comunales, el senador, a las autoridades presentes, porque me parece que cabe aclararle a la comunidad que este es un proyecto iniciado por el Club de Leones de San Javier y elevado a la fundación internacional del Club de Leones en Estados Unidos y la gente del Club de Leones de San Javier me viene a ver a mí como delegado normalizador del Sanco, porque todo este proyecto que es muy bueno y tiene muy buenos fines, se va a desarrollar principalmente en nuestro hospital de San Javier. Entonces, como la obra se va a hacer en nuestra casa, por así decirlo de alguna manera, es muy importante aclararle a la comunidad que el dinero viene desde la Fundación Internacional del Club de Leones al Club de Leones de San Javier, son ellos los administradores y los responsables del movimiento de esos fondos, y nosotros como institución receptora vamos a colaborar en todo lo que nos competa y a través mío lo va a hacer el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud de la provincia, y nosotros nos comprometemos a ceder el lugar, por decirlo de alguna manera, porque esta construcción se va a hacer una construcción que va a estar a cargo del arquitecto Vivas, y se hace un consultorio adjunto a la construcción que ya se está haciendo en el hospital de San Javier, sobre calle Núñez y Burges, y todo este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollar una de las políticas que tiene el Club de Leones de hace mucho tiempo, y que nosotros desde la parte de salud la hacemos propia también, que es el control y la detección de enfermedades oftalmológicas en toda la zona, por eso es muy importante la presencia de los presidentes comunales, porque es un área de influencia bastante importante, considerando desde Alejandra hasta Santa Rosa, vamos a tener uno de los centros oftalmológicos de la zona. Entonces, nosotros como autoridades de salud, nos comprometemos a conseguir el oftalmólogo, que va a ser el profesional principal. Podemos decirle a la comunidad que el doctor Sebastián Ilger, que es un santafesino, que en este momento está desarrollándose profesionalmente en el Hospital Alemán en Buenos Aires, ya ha estado desde el primer momento, junto con Marcela Carrera, Sergio, Andrés Vivas, Araceli Bertoia, y quien les habla, quienes estuvimos desde principios, desde febrero de este año, desarrollando este proyecto, que ha llegado a un feliz término en este momento con la aceptación del proyecto a través de la Fundación Internacional del Club de Leones. Entonces, el oftalmólogo, el doctor Sebastián Ilger, por ahora, y creo que va a seguir si después la realidad no cambia nada, sea el responsable como profesional de manejar este consultorio. Se hablaba de dos etapas. En este primer año, la Fundación va a proveer los fondos para que se construya y se compren toda la aparatología necesaria para que el oftalmólogo desarrolle su actividad en un consultorio especial que nosotros vamos a proveer el espacio y se va a desarrollar la detección, el control y el tratamiento de enfermedades oftalmológicas. Como segunda etapa, para el año que viene, la Fundación y el Club de Leones prevén una inversión donde ya iría destinada al quirófano del Hospital Rawson, donde el dinero provisto para la segunda etapa sería para la compra y provisión de insumos y aparatología necesaria para poder hacer cirugías de cataratas en el mismísimo quirófano del Hospital Rawson. Me parece que estamos frente a un hecho histórico donde va a ser un antes y un después. Y mi agradecimiento como institución de la salud y de San Javier al Club de Leones porque el primer paso se dio en el año 2014 y 2015 cuando el Club de Leones provee al Hospital de San Javier y a todas las zonas de influencia de un mamógrafo que hoy está exitosamente funcionando y con una gran demanda a tal punto que estamos recibiendo pacientes de sectores más allá de la zona de cobertura que tiene el Hospital Rawson. Eso nos enorgullece, por eso es bueno contarle a la comunidad y como esa primera ayuda o colaboración de esta institución hacia la salud de San Javier ha sido muy buena, otra vez tenemos la alegría de decir que esta institución se ha preocupado por la salud de San Javier en una comunidad donde no tenemos oftalmólogos para la población en general que no tiene recursos porque a San Javier llegan dos o tres profesionales que se puedan dedicar a la oftalmología pero es por lo general para habitantes que tienen un determinado poder adquisitivo o que su obra social le puede pagar ese tipo de atención. En este caso es muy importante porque va a ser la salud pública a la beneficiada con este tipo de aportes del Club de Leones y la colaboración del Sanco de San Javier y del Ministerio de Salud de la provincia. Sergio, ¿sí que es altamente probable que en este 2017 pueda ser inaugurado finalmente este nuevo servicio aquí en el Hospital de San Javier? Sí, la idea justamente es destrabar que nosotros podamos terminar todos los papeles para poder habilitar la cuenta bancaria y ya arrancar en esta primera etapa de la construcción. La idea es ver si podemos llegar a diciembre inaugurando este centro oftalmológico. Una vez que terminemos eso, rendimos y ya vamos a quedar habilitados para la segunda etapa para lo que decían también Juan Pablo y Darío respecto a las operaciones de catarata. ¿Ya tienen presupuesto, ya llamar una licitación para los trabajos de la construcción de este consultorio? ¿O tienen que llamar? No, se llama, perdón que me meta, la construcción del consultorio, la parte de albañilería, preguntás vos, Carlos, va a estar a cargo del arquitecto Vivas y se llamará a los albañiles de la zona, como política nuestra es dar de beneficiar a la gente que trabaja en nuestra comunidad y que legalmente pueda presentarse a un concurso de precios, por decirlo de alguna manera, se van a pedir presupuestos y se va a analizar el que mejor esté posicionado y esa va a ser el grupo o el albañil o el empresario que pueda hacer frente a la obra. ¿Cuáles son las medidas de este consultorio? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, buenas tardes a todos. Primero tengo que decir que cuando se lanza el proyecto, se presenta ya un presupuesto de mano de obra y material, el que ellos elevan a la internacional. Así que nosotros tenemos aproximadamente 62 metros cuadrados en lo que respecta a todo el consultorio con unos 12 metros de sala de espera. Y el presupuesto estimado fue en 740.000 pesos, de los que ahora en esta primera parte, destinado a la construcción, llegaron 20.000 dólares, o sea 350.000 pesos. Eso es lo que hacía alusión Sergio Carreras, que se va a necesitar el aporte también de otros lugares para cumplir con ese presupuesto. No obstante, está ya hablado para poder comenzar la obra. Como dijo Juan Pablo, la obra está sobre Núñez Burges y va a tener entrada por el mismo lugar a donde está el APS. ¿Sabes qué tal lo que querés conocer, conocer la opinión de los presidentes de comuna? Bueno, para nosotros es sumamente importante porque el lugar que nosotros estamos ubicados, que no es fácil por ahí para los pacientes, y nosotros generalmente se derivan a San Justo, pero dependemos de turnos, a veces muy espaciados, porque San Justo tiene una cobertura muy amplia en el tema de oftalmología, y bueno, esto sería para nosotros una gran cosa, muy importante, porque también podríamos derivar a San Javier o conseguir turnos de más cerca, de menos días sería. Así que, muy importante para nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Y bueno, un poco yo en realidad tengo que felicitar al Club de Leones y a todas las autoridades presentes, digamos, por esta iniciativa. Mi presencia hoy parte de una cuestión de relación con Sergio, que venimos trabajando dentro del gobierno, y de que por ahí estamos pensando en el Bencia, la intención de que el Club de Leones también crezca, porque creo que es una asociación que a toda comunidad le hace bien el trabajo que realizan. Y bueno, con respecto al proyecto de ahí, realmente nosotros venimos con esa cuestión de que nos alegra que a los vecinos les vaya bien. Entonces, bueno, creo que una localidad costera que tenga la posibilidad de este consultorio es muy importante, y por supuesto, como decía el presidente de Cacique, la posibilidad a veces de tener que derivar a algún vecino a la localidad, si bien nosotros por ahí nuestro manejo es más hacia la localidad de Santa Fe, tener este tipo de herramientas en San Javier nos va a permitir pensarlo también la necesidad de acercarse y trasladarlos a la localidad de San Javier. Así que bueno, un poco la idea es venir a acompañar este proyecto. Como digo, hay cierta intención de que el Club de Leones se acerque a Albecia para también poder llevar el trabajo ahí. Así que bueno, realmente contento de estar acá compartiendo con ustedes esta iniciativa. Silvio, Senador, ¿cuál va a ser por allí el aporte del municipio del Senado en esta hora? Y después conocer la administración, conocer la administración. Supongo que no hay problema. Si hablamos de aporte... No, por supuesto, nosotros desde el municipio celebramos esto porque bienvenido para San Javier, se está dando una solución de un problema que se ha dicho claramente acá, que la gente tiene que trasladarse 150 kilómetros para un estudio oftalmológico y ni hablar cuando se puedan hacer cirugías. La verdad que para nosotros el trabajo que hace el Club de Leones en las distintas actividades que ha venido haciendo sobre la salud, más que lo hable y por supuesto que felicitarlo y sentirme orgulloso como San Javierino de cómo están trabajando desde hace muchísimo tiempo. Así que por supuesto, el municipio está a disposición, lo digo en nombre del Intendente, a disposición para todo lo que podamos contribuir y mejorar este proyecto que bienvenido sea San Javier. Ahora lo dejo, son temas fuertes. ¿Chef Saffaroni? No, en el mismo sentido, ¿no? Felicitar a la gente del Club de Leones, un proyecto cuando sueña Marcela, nosotros por ahí nos despertamos urgente porque soñó con un proyecto de un mamógrafo, nosotros hicimos unos aportes importantísimos, en su momento casi 100.000 pesos para que se pueda comprar, lo hizo también el municipio y gran parte de la comunidad y hoy todo lo que a nosotros no es que nos perjudica, pero a muchas veces nos duele porque llegamos tarde, tanto con el municipio, de pagar pasajes, de llevar personas para que se hagan un estudio y algunas veces llegamos tarde porque cuando le hicieron el estudio ya tenían cáncer de mama y creo que eso hoy es como una tarea cumplida por parte del Club, pero que no está ajeno a la política, y no a la política partidaria, sino a la política en sus funcionarios que aportamos tanto para que esto se pueda llevar adelante. Y hoy estamos ante un mismo escenario que hemos suscrito junto con el Intendente, en su momento, el proyecto con la firma del Senador, del Intendente, para que esto pueda llegar a este término, y por supuesto que faltan, como decía el arquitecto, un cierto monto que saldremos a buscarlo, nosotros somos parte de la cual vamos a poner recursos para que esto se lleve adelante, pero el Club siempre busca en toda la comunidad y cada uno pone un ladrillo, una hueca de cemento o cosas menores, pero entre todos conseguimos ese aporte que seguramente van a necesitar para que esto se pueda llevar adelante y se pueda llegar a buen término. Y ni que hablar de la parte del profesional, ya lo hemos hablado con el Ministro de Salud en su momento desde que iniciáramos este proyecto, porque no se podía construir si no teníamos la posibilidad de que en su momento íbamos a tener el profesional. Eso hay una garantía del Gobierno de la provincia, de que vamos a tener el profesional, nosotros nos vamos a poner a disposición de este proyecto como lo hicimos desde su inicio, para que llegue a buen término. Y los hostalmólogos que vienen a San Javier, si no tienen obra social, yo voy a hacer una corrección nomás, tanto el municipio como el senador, de lo que yo conozco pagamos a varias personas, no solamente de San Javier, sino de distintos lugares para que lo puedan atender, y hay un programa a nivel provincial que funciona en el Cuyen, que casi continuamente estamos llevando personas para que se operen de catarata o para que se hagan los tratamientos que se tienen que hacer. Dios y la vida nos ayude y podamos evitarle a toda esa comunidad que se debe trasladar a los centros, que el más cercano es Santa Fe para nosotros, y que lo podamos hacer en San Javier. Todo el esfuerzo que podamos hacer, por supuesto que descuente el non, que lo vamos a hacer para que esto se pueda lograr, porque esto no tiene color político, esto no es una publicidad política, esto es contribuir con el bienestar y dar oportunidades a mucha gente, que hoy por hoy uno ve personas en San Javier caminando casi ciegas y no sabés si con un buen estudio no le podés salvar la vida. Así que me parece que esto es felicitarlos nuevamente y ponernos a disposición de este proyecto enorme para toda la comunidad de San Javier y de toda la región. Yo quiero aclarar porque ahí lo dejó picando el senador, pero fue muy importante porque uno cuando presenta un proyecto también necesitamos los avales, porque la gente que está, supongase en Estados Unidos o en Colombia, dice bueno, pero esto realmente la comunidad lo precisa, es algo que la comunidad lo requiere y debo decir que desde el momento que planteamos la posibilidad de que nosotros íbamos a solicitar esa subvención, tanto el senador como el intendente, como el interventor del hospital, la directora del hospital, la escuela de enfermería y distintos actores de la comunidad, dieron el respaldo con notas y con realmente destacando la importancia que iba a representar esto en la comunidad, que realmente los que nos conocen de la feria del libro que se hace, saben que hace años, 15, 20 años que venimos trabajando con el tema de la vista, con los letreros talmológicos, haciendo control visor en las escuelas, y para nosotros esto es un sueño el poder llegar a esta etapa de concreción, de decir bueno, pasado tanto tiempo y hoy damos un puntapié como para que eso realmente se concrete, que la gente pueda tener una atención, pero yo creo que es importantísimo destacar todos los diferentes actores de la comunidad que nos han brindado el apoyo y que fue también un sostén importante en cuanto a la evaluación del proyecto, porque también hay que destacarlo que si nosotros no hubiéramos tenido esos apoyos, quizás hubiera sido más difícil. Yo creo que por eso cuando hablamos decimos, esto es un proyecto de todo, acá no hay un proyecto de nadie, o sea, el Club de Leones, la Nacidad Río, estamos para trabajar para la comunidad y todo lo que estamos aquí involucrados es para la comunidad. Yo creo que eso, teniendo ese objetivo, las cuestiones van a seguir avanzando y vamos a poder llevar más servicios y atenciones y soluciones a la comunidad. Gracias a ustedes por venir y a los medios, perdón Darío, especialmente, pero los vamos a molestar porque ustedes saben que cuando uno arranca con algo, seguro que vamos a estar involucrándolos con alguna campaña, pero yo creo que es importante que la comunidad ya esté sabiendo de esto, es importantísimo, es más, yo hoy estuve comunicado con la gente de Estados Unidos y les comenté que me preguntaron cómo iba el tema, les digo que estábamos por hacer este acto del lanzamiento y bueno, ya me piden fotos para mañana que les manden. Me sumo a todo lo que dijo Sergio y todos los que están en la mesa, hoy inicia, hoy se hace un puntapié inicial sobre el tema del consultorio y como dijeron, vamos a estar trabajando duro, digamos, para poder concretar el objetivo que es tener el centro estalmológico acá en San Javier y región también. Una vez más también agradecemos que siempre que se lo solicita siempre están presentes y lo mismo a todos los de tanto Silvio como Pepe, Juan Pablo y los vecinos acá para poder trabajar en equipo y poder brindarle a la comunidad algo que está necesitando. de mi parte agradecerle como presidente del club, la visita por esto y bueno, ya lo vamos a seguir molestando en alguna manera para poder culminar con este objetivo tan importante para nosotros. Gracias, de verdad. Gracias, señor Gustavo. Gracias, señor Gustavo. Fue una producción de Gigacom.